Hola, soy Paola Vance y este es mi hat para aprender a surfear. Primer consejo para aprender a surfear es tener muchas ganas de estar en el mar. Mi segundo consejo para que aprendas a surfear es que busques instructores profesionales de surf que sean de tu preferencia. Aquí tienes a uno. Mi tercer consejo es que obtengas un equipo deportivo adecuado para que tengas mayor seguridad dentro del mar, ya que es una cancha deportiva súper extrema. Bueno, como siempre nos encontramos a la orilla de la playa, mantarrayas y la marea está baja, corales, la arena. Es súper importante como cuarto consejo tener conexión al mar. Y el quinto es remar con el alma y surfear con el corazón para que así se conviertan en almas saladas. Gracias, acabamos de concluir mi hat y los invito a que vean a los otros influencers que son súper cool de acá del Ecuador. Y por último no te olvides de ver el episodio de Desbloquea Ecuador donde salgo yo aquí en Olom. ¡Suscríbete! ¡Activa las notificaciones!